Empezamos entonces, vamos a continuar con lo que sería este workshop que tiene que ver con columna vertebral. ¿Qué hacemos con la columna vertebral? Sanarla, llevarla a la normalidad, eso es lo que hacemos, ¿sí? Llevarla a la normalidad para que funcione correctamente. No está en nosotros quitar enfermedades, nada por el estilo. Nosotros le damos salud y le quitamos lo que le hace daño. Entonces, ya es la misma inteligencia de la naturaleza la que nos ayuda, ¿está bien? Entonces podemos emplear diferentes técnicas, metodologías, ¿está bien? Bueno, a ver si escribieron acá... Irene puede ser, mi hijo tuvo un accidente, dice... Uy, bueno, bueno, vamos a hacer lo que teníamos acordado de la columna y después dejamos unos minutos, si les parece, cuando hago hora y media más o menos, para las cuestiones particulares, ¿le parece? Vamos a hacer así porque me parece, o sea, que Marcela está con dolor en las manos y tiene que trabajar, no, no. A ver, tiene que quitarse eso. El hijo de Irene acá se tuvo un accidente, después tiene que aprovecharlas, ¿sí? Para aprender a limpiarla, ¿sí? ¿Les parece? Bueno, vamos a continuar entonces. Nosotros habíamos hecho... A ver, que la encuentre. Cervical 2, 21, cervical 6, son 7. Bien. Lo que continúa entonces, vamos a hablar de las dorsales, ¿sí? Las dorsales son 12, 12 dorsales o 12 vértebras torácicas también. La van a encontrar con una T como torácica o la van a encontrar con una D. Es lo mismo, exactamente lo mismo, ¿sí? Acá lo tengo escrito yo como dorsales. Vamos a ver con qué trabaja la primera dorsal. Recuerden que la séptima es donde sale, ¿se acuerdan como eso que le dicen como pico del oro? No sé cómo le dicen, acá cuando está levantado, bueno. Después empieza ya la dorsal, ¿sí? Es bien en el medio de la espalda. Entonces, ¿vieron cuando sale de joroba? Cuando uno está como para adelante, todo eso tiene que ver con todas las dorsales. Bien, la primera dorsal se relaciona, ¿sí? Con brazos, de los codos hasta para abajo, incluyendo manos, muñecas y dedos. Vamos a ver acá a Marcela que estaba interesada, a ver si funciona, ¿no? Es lo que dice al menos. Bueno, entonces, ¿qué tiene que ver con? Fíjense, está en la espalda, pero en realidad tiene reflejo, sería, para, entonces, codo, o sea, brazos, ¿no? Codos, manos, muñecas, dedos, uñas, glándulas mamarias también. Esófago, recuerden que está acá, el esófago y la tráquea, ¿sí? Entonces, las dificultades más comunes, el asma, la tos, ¿sí? Todas las dificultades para respirar, la respiración entrecortada, también cuando hay dolor en brazos y manos, ¿sí? Obviamente, cuando es, esto es importante que lo aprendamos, siempre se va a ir, siempre que sea un dolor de verdad en brazos, manos, muñecas. Si es un lugar localizado, poniendo un imán o impactando virtualmente a la dorsal 1, norte a la derecha, sur a la izquierda, va a empezar a relajarse las manos, las muñecas, los dedos, ¿sí? El tema es este, cuando no viene el dolor de ahí, ¿sí? Que nosotros sabemos bien que muchas veces el dolor no viene exactamente. Por ejemplo, a Marcela le duele las manos, pero no sabemos si viene de la mano o si viene de otro lugar. Ahora, si viene de la mano, por ejemplo, alguien se quema, se quema una mano, se golpea el codo, tiene un accidente y se le hincha, se lastima todo y le duele. ¿Sí? Un hijo. Entonces nosotros sabemos que impactando acá la dorsal 1, se van a mejorar las manos. Porque eso es local. Es diferente cuando, por ejemplo, tenemos mal la pierna y por eso nos duele el brazo. Ahí, por mucho que vos pongas en la dorsal, no se va a aliviar. ¿Se entiende esta diferencia? ¿Sí? Acá está hablando de la zona que está conectada con la dorsal. ¿Sí? Bien. Voy a... Entonces lo que vamos a hacer ahora es fortalecer nuestra... Vamos a resetear fuertemente en todos nosotros. Vamos a activar inteligencia física nuevamente. Los presentes y los no presentes. Vamos a activar ahí, de arriba a abajo. Vamos a fortalecernos para que todas las correcciones, limpiezas y movimientos que hagamos en nuestro sistema nervioso central y en nuestro universo queden realmente grabados, ¿sí? A nivel cuántico, para que nuestro inconsciente, nuestra inteligencia lo recuerde cuando lo necesitemos. Vamos a suponer que ustedes están frente a alguien y quieren en algún momento ayudarlos, que surja todo lo que vamos viendo, ¿sí? Esa es la idea. Entonces, vamos a fortalecernos. Vamos a conectar médula espinal con primera dorsal y primera dorsal con médula espinal. Ya muchos de nosotros están desconectados, ¿sí? Entonces hay que conectar primera dorsal, médula espinal, primera dorsal, hay muchos de nosotros que la tienen hacia atrás un poquito, ¿sí? Vamos a alinear, ya va a venir otro momento donde vamos a aprender a realinearla, ¿sí? Está para adelante, está para atrás, está para el costado, eso también se hace. Bien, vamos a corregir acá dorsal para que fuertemente pueda estar bien, bien relacionado con médula espinal. Y ahora vamos a conectar estos dos polos, dorsal 1 y médula espinal, ambos vamos a conectarlos con brazos, codos, manos, muñecas, dedos, espacios entre los dedos también hay que contarlos, uñas, glándulas mamarias, acá hay debilidad. Ahora, corregimos, bueno, a ver qué nos dice la biodescodificación, ¿recuerdan? Que estábamos viendo qué nos decía, dice la biodescodificación, que embrionariamente, o sea, cuando estamos en la panza de mamá, o ya en el cosito, ¿cómo es? Ahora cuando se... porque hay otras formas ahora, ¿no? Bueno, al costado de la columna se desarrollan unos riñones correspondientes a otro estado anterior, es un riñón metabólico que va a intervenir en la formación, o cómo vamos a somatizar, a recibir el calcio, cómo lo vamos a procesar para la reestructuración de los huesos. Acá voy a aprovechar para ir midiendo si tenemos alguna debilidad en recibir calcio, por ahora nosotros no, nuestros padres sí, en mucha gente, así que piensen todos en sus padres, por favor. Mamá, papá, tíos, pie, o sea, piensen sobre todo en los padres primero y después pasenlo a hermanos, lo que quieran. Pero primero los padres, acá vamos a corregir toda la debilidad de no querer recibir más el calcio, y vamos a quitar todas las experiencias de que en un pasado no han tenido comida suficiente para tantos hijos, vamos a quitar esta debilidad, porque como que el cuerpo dice, no, yo ya no, ya está, yo no recibo más, que se lo quede el otro, ¿no? Que es más joven. Vamos a quitar todo esto y vamos a fortalecer a la célula para que reciba bien el calcio. Aprovecho, ¿qué pasa cuando el calcio no entra a la célula? Se forma, terminamos en lo que se llama artritis, que es la artritis, calcio, magnesio, todo eso que tomamos se va quedando en las articulaciones, no podemos ni mover, se inflama, se congestiona, entonces, ¿qué hay que hacer para curarlo? Al revés, empezás a limpiar todo el calcio, todo lo que se va quedando afuera del hueso, no entra. Entonces queda todo débil y se queda todo afuera, ¿sí? Eso es artritis. Bueno, vamos a, por eso, el hueso queda como blandito, ¿no? Y todo lo que tiene que entrar quedó afuera. Entonces vamos a asegurarnos de que en todos nosotros, obviamente los que tienen hijos piensan en los hijos también, ¿eh? Y en la pareja también. Bueno, fuerte los huesos, fuerte para recibir el calcio, todo esto está conectado, dice, con esta zona de la dosaluna, es lo que dice la biotipodificación.